Durante el debate, en dos ocasiones el candidato del Partido de Acción Nacional, Fernando Guzmán, sacó recortes de periódicos para criticar la administración de Aristóteles Sandoval como alcalde de Guadalajara. Sin embargo, este hecho hizo que el moderador del debate amonestara en dos ocasiones a Guzmán. ¿Se violaron los acuerdos? Esto dice el presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Tomás Figueroa. No es que me reclamaran, sino simplemente ante las opiniones que se dieron durante el debate que había sido un acuerdo de que no exhibieran ningún tipo de documentación. En el artículo 16 señala que se podrán auxiliar de esto, pero sin poderlos exhibir, es decir, en el debate solamente lo harán mediante voz. ¡Suscríbete al canal!